Lloraba junto a la tarde Inquieta en su alma y duele Que el destructor nunca se cansa Gritaba ayuda de cielo Que mis hijos vean de nuevo Que no tenga que contar Del pilco mayo como un recuerdo Gritaba ayuda de amigos En nombre de mis hermanos No te olvides que del río Viene la vida para mi pueblo A veces bajo la lluvia se nos confunden Mirando lejos Las gotas del sur y el sueño Que se derrumba desde mis ojos La red que antes no alcanzaba Con esta suerte atrapará desechos Del veneno nadie sabe Tan solo dice Tan solo dice Viene de lejos Gritaba ayuda de cielo Que mis hijos vean de nuevo Que no tenga que contar Del pilco mayo como un recuerdo Gritaba ayuda de nuevo Gritaba ayuda de mi amigo En nombre de mis hermanos No te olvides que del río Viene la vida para mi pueblo Gritaba ayuda de mi pueblo No te olvides que del río 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 Música Hay tantos recuerdos tristes que solo saben dejar la guerra Hoy es más triste el olvido con que las grietas cubren mi tierra La madre naturaleza lo sube algunos con oro y plata Que no traten a mi río como que al mundo no le hace falta Gritaba ayúdame cielo Que mis hijos vean de nuevo Que no tenga que contar el vil comayo como un recuerdo Gritaba ayúdame amigo En nombre de mis hermanos No te olvides que del río viene la vida para mi pueblo No te olvides que del río viene la vida para mi pueblo No te olvides que del río viene la vida para mi pueblo Muchísimas gracias